Este límite es la máxima Se confundieron en una llena Se comenzaron, se destinaron, se desviaron En un principio se degustaron, se levantaron, se eliminaron En una calle, se desviaron, se desviaron, se cambiaron Se abandonaron en un cuarto de tres Y se hicieron a la paz en barcos de tres Dejaron y bebieron de la misma sed De la buena De la buena En una boca, se masticaron, se despojaron, se acorralaron En un silencio se detuvieron, se recorrieron, se cortaron Entre las hojas, se permitieron, se penetraron, se convivieron En una tarde, se recordaron, se dibujaron, se retornaron Y la risa les dejó canciones en francés Y la noche les mojó los labios y de piel Guardaron su secreto en el amanecer En una buena 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 Y se amaron en un tren En un cuarto de tres Y en una buena Enhorabuena, enhorabuena Enhorabuena, enhorabuena Enhorabuena, enhorabuena Enhorabuena, enhorabuena 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 Enhorabuena